Música Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Hoy quiero hablaros sobre los distintos tipos de bebederos que podemos encontrarnos para nuestros conejitos Así es que si os interesa el vídeo quedaos a verlo Creo que hay tres tipos de bebederos Hay cuencos, hay bebederos de bolita o biberón y bebederos de botella Y dependiendo de cómo vivan nuestros conejitos Por ejemplo si duermen por la noche en una jaula O viven en un recinto cerrado o directamente sueltos por la casa Nos van a venir mejor unos tipos de bebederos que hay El primer tipo son los cuencos, pueden ser de plástico o de cerámica Y la verdad es que no son muy recomendables para dentro de una jaula Porque pueden llegar a tirarlos, pueden ensuciarse con el propio lecho Puede también metersele trocitos de heno Y creo que para dentro de una jaula no es el mejor bebedero Pero si viven en un recinto cerrado o sueltos por la casa creo que sí es el ideal Yo con Bonnie uso este cuenco de plástico, es uno de estos cuencos de plásticos que venden en Ikea Y la verdad es que al principio lo tiraba muchísimo Porque al ser de plástico lo agarraba por aquí con los dientes y lo tumbaba O cuando empezaba a dar sus carreras que le dan cuando estaban locos de contento También lo empujaba y se caía todo el agua Pero esto también en realidad puede pasar con los de cerámica Pero la verdad es que ahora está un poquito más relajado Lleva ya muchísimo tiempo sin tirar el agua del cuenco Por lo tanto me está yendo bien Si es verdad que quiero cambiarlo a uno de cerámica Para que no lo pueda tumbar de ninguna manera Ni agarrarlo como ya os he dicho por aquí con los dientes ni nada de eso Si le ponemos un cuenco lo que vamos a ver es que van a beber más rápido y más fácilmente Se pueden cambiar y poner en cualquier lugar No hace falta que haya una estructura para ponerlos ahí Puedes ponerlo en cualquier sitio Además también se limpian más fácilmente que otros bebederos Y me parece muy importante que limpiemos el bebedero de nuestros conejitos Si es un cuenco todos los días Porque vais a ver que incluso si pasa un día Se hace un pocito en el fondo de suciedad, de polvo, no sé, de lo que sea Pero eso lo tenemos que limpiar y rellenarle el agua también todos los días Las veces que haga falta El único problema que le veo a los cuencos Y la verdad es que es una cosa muy importante Que tenemos que tener muy controlada Es que cada vez que beben de un cuenco se van a mojar la barbilla Ellos instantáneamente van a intentar limpiarse Pero sí es verdad que aquí ellos no pueden limpiarse de ninguna manera Y se les va a quedar un poco mojado Por lo tanto con la humedad le pueden llegar a salir hombro Por lo tanto es algo que tenemos que mirar Y que tener bastante controlado si nuestros conejitos beben de un cuenco El siguiente tipo de bebedero es el clásico bebedero de bolita o biberón Que también se le llama Y la verdad es que es el ideal si tenemos una jaula Yo no conozco otro que sea mejor que este Pero os digo una cosa Bonnie tenía este Y si os compráis alguno de este tipo Al menos que esto Por donde va a beber Que no se pueda separar Porque bueno Este mecanismo aparte Me parece que los desespera muchísimo Porque sale muy poquita agua Cada vez que dan en la bolita Y abones los desesperaban muchísimo Por lo tanto al final terminaba Sarandeando el bebedero Y incluso llegaba a separar las dos partes Por lo tanto el agua Cada dos por tres se salía Se caía todo el bote Se quedaba sin agua Era un poco una locura Lo único bueno que le veo a este tipo de bebederos Es que al beber no se mojan la barbilla Y no tenemos ese riesgo como con los cuencos De que cojan hongos Pero la verdad es que no le veo nada bueno Porque se pueden llegar a desesperar Por el mecanismo que tienen Además es muy difícil de limpiar También tenemos que tener en cuenta Que no solo hay que limpiar el bote Sino también la boquilla Porque se acumula agua Y pueden llegar a salir hongos Dentro del propio bebedero Y la verdad es que no me gusta mucho Este tipo de bebederos Pero para jaulas No es que haya muchas más opciones Existen cuencos que también se pueden agarrar Pero yo para el tipo de jaula que tenía No veo que el cuenco sea muy cómodo para mi conejo Porque estaría un poquito alto Y se tendría que subir un poco para beber Y por último también existe otro tipo de bebederos Que es como una mezcla de los otros dos que os he dicho Y son los bebederos de botella Se componen de una botella Y de un pequeño cuenquecito Que además se va rellenando de agua poco a poco Según nuestro conejo vaya bebiendo Por lo tanto nos aseguramos que nunca se va a quedar sin agua Esta acción la verdad es que no me convence mucho Porque aunque tiene una parte positiva Y es eso, que nunca se va a quedar sin agua No me convence porque es más aparatoso A la hora de limpiar el cuenco Ya os he dicho que yo limpio el cuenco todos los días Por lo tanto esto también lo limpiaría todos los días Pero es una cosa un poco más aparatosa de limpiar Y sobre todo no lo utilizaría en época de verano Porque ese agua que vamos a echar en la botella Si está mucho tiempo ahí al final va a terminar calentándose Y yo prefiero darle agua directamente de grifo Que creo que está un poco más fresquita Que si se la ponemos en una botella durante varias horas Sobre todo en verano que aquí hace muchísimo calor Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado y os haya ayudado Deciros también que estamos por Facebook Con el mismo nombre que aquí La madriguera de Bonnie Por si queréis ir y echar un vistazo Y nos vemos en el próximo vídeo